Hablemos de corrupción, y de si robar poquito cuenta menos que robar mucho. Que le robé a la presidencia, sí le robé, sí le robé, sí le robé, poquito porque está bien pobre, poquito, de una resuradita, nomás una resuradita, pero lo que con esta mano me robaba, con esta mano se lo daba a los pobres compañeros. Un Robin Hood moderno, o un revolucionario en ciernes, ya platicaremos más adelante, pero ¿qué es la corrupción? Quizá lo más importante, ¿por qué nos afecta a nosotros? México, ese México del que no tranza no avanza, el México que obtiene 29 de los 100 puntos posibles en el índice de percepción de corrupción, ojo, entre menos puntos tengas, eres considerado como más corrupto. El mismo México que es el peor evaluado entre los países de la OCDE. De hecho, en el 2019 recuperamos un puntito, pero si vemos la gráfica, desde el 2012 que teníamos 34 puntos, incluso 35 llegamos a tener en el 2014, seamos honestos, ninguno de estos números es para presumir. La semana pasada vimos a personajes de distintas corrientes políticas mover cantidades de dinero en efectivo, que claramente no eran para pagar la tanda. Y como el presidente bien dice, sí hay diferencias, así que pongamos cada tema en su lugar. Por supuesto que la diferencia más evidente es la cantidad de dinero. En eso no son iguales. Pero en ambos casos, los dos videos, los recursos, son efectivos, porque así no dejan rastro ante la autoridad. Además, en ambos casos, ninguno de los sujetos está firmando un recibo o entregando un documento, más bien están siendo grabados sin su consentimiento. Así que en eso, son prácticamente iguales. Insisto, salvo por el monto. Dos. David León contribuía de esa manera, consiguiendo esos fondos, como ayudaron muchos mexicanos. Tomando al pie de la letra esta declaración y la declaración filtrada por Lozoya, ¿podríamos decir entonces que David León hacía para Morena lo mismo que Lozoya hacía para Le Pri? Claro, salvo por la diferencia del dinero que conseguía. Pero es que en la declaración de Lozoya, él afirma que él conseguía dinero para la campaña. Y tomando en cuenta que el presidente dijo que el video es del 2015, para ese entonces Morena ya era un partido. De hecho, Morena recibió del INE en el 2014 poco más de 33 millones de pesos. Y en el 2015, poco más de 105 millones de pesos, más un extra para gastos de campaña. Comparado con lo que recibían el PRI y el PAN, eso es una bicoca. Pero vaya como para que les alcanzara suficiente para las sillas, podios y gasolina, seguramente sí. Vale la pena mencionar que aunque los partidos pueden recibir cierta cantidad de financiamiento privado, esto no incluye los sobres amarillos. El debate sobre si los partidos deberían o no recibir más dinero de privados ha sido largo. Y es que en teoría lo que se quiere hacer dándoles dinero público es que no se les cuela lana del crimen organizado. Y que después tengan que verse beneficiados porque dieron dinero. Es decir, que una vez ganada la elección no se cobren con contratos ventajosos. O con puestos en el nuevo aparato de poder como ser director de Pemex o, no sé, coordinador nacional de protección civil. Titular del órgano encargado de comprar las medicinas del país. Lo interesante es que Morena, a través de sus legisladores, es quien ha propuesto que se reduzca el financiamiento a los partidos. Pues si a ellos no les alcanzaba para gasolina, ¿no? Es lo que están diciendo. Claro, esto afecta más a los partidos pequeños. Y ellos ya no lo son. Y también es Morena quien propuso que los delitos electorales se castigan con cárcel. ¿Y qué nos afecta esto a todos nosotros? Bueno, el dinero de los partidos no es de los partidos. Es lana nuestra. Y la usan para llenar las calles, la televisión y la radio con las caritas de sus personajes. Para que en teoría una vez que lleguen al poder ellos tomen las mejores decisiones y no se dediquen a pagar los favores de aquellos que les ayudaron a llegar al poder. No sé, dándoles negocios, como en el caso de Odebrecht. O puestos estratégicos. Para cerrar, este fin de semana se alcanzó lo que el subsecretario Hugo López-Gatell había definido como el escenario catastrófico. Más de 60 mil personas fallecidas por coronavirus. Curiosamente, la página del gobierno hasta este fin de semana, coronavirus.gob.mx, tenía una última actualización del 3 de agosto. Porque no es como que necesitemos información en estos momentos. Nada más no vayan a decir después. Que los hackearon.